Vamos Vamos a comenzar con un ejercicio de calentamiento, en esta ocasión tenemos un Yari y un Boken o un Chinai, la idea de este ejercicio es poder abrir la guardia para pegar una estocada rápida, este movimiento la idea es poderlo lograr en un solo paso, abre y de una vez va directo, progresivamente tenemos que ir logrando integrarlo en un solo movimiento y hacerlo rápido, muy bien y comienza el Kata, golpe recto, ajá, vamos hacia arriba, Ageuchi y Kazumi Uchi, muy bien, ese sería, hasta ahí vamos, nuevamente vamos, Suki Uchi, Ageuchi, Kazumi Uchi, bueno estoy diciendo Uchi porque es golpe, pero sería Giri, estamos usando una lanza, nuevamente, recto, arriba, eso, Kazumi, bien Aja, vale, 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 uno recto ascendente a la cabeza nos devolvemos y muy bien hacemos una finta de que vamos a lanzar valga la redundancia de la lanza vamos entonces suki ague kasumi nos devolvemos muy bien esa sería ajusten bien que si ustedes lo miran hasta la podrían lanzar si fuera una técnica y si samuel tuviera armadura no no le haga caso esta sequita si tuviera armadura esa lanza entra plena que para eso eran las lanzas nuevamente excelente bien dale una vez más y cambian bien también ok entonces vuelve a hacer samuel creo que en el segundo movimiento te está faltando desplazarte un poquito más adelante porque estás quedando muy muy lejos dale vamos cuando hagas el golpe hacia arriba 1 vamos adelante viste te quedas anclado muy bien eso va eso aquí práctica con el lanzamiento y la lanza vamos y la lanza vamos vamos bien eso una ultima vez y me hacen todo el kata completo con lanzamiento y el lanzamiento y el lanzamiento bien bien vamos excelente vamos saludo 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 esto sería una variante vamos vamos a hacer exactamente lo mismo mire pero aquí lo desarmó bloquea porque tiene teco se quita tai sabaki control muy bien que pasa técnica de muto dori nuevamente esa otra vez samuel y luego cambian volvemos a hacer lo mismo pero cambiamos el arma para poderlo desarmar bien miren ahí aquí golpe le quitó la espada bloquea tai sabaki mire técnica de muto dori con tu uy muy bien samuel cambien ahora sí lo desarmó lo desarmó ajá va a bloquear porque tiene un teco tai sabaki bien controla el arma luxa vamos proyecta muy bien samuel eso y está listo muy bien vea dejó se demoró tanto que joaquín alcanzó a rodar y volvió a coger la espada eso puede pasar vamos si si no importa adaptense al espacio no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.